8 o 5 minutos, casi 8 o 6 minutos, regresamos con Hermanos de la Espuma por la mega tercera hora. 9 de octubre, feliz día a todos los administradores aduaneros del mundo. Lo acabo de inventar, no tengo idea de que se celebra hoy 9 de octubre. No, 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 no sé, no sé, no sé. De hecho, déjame buscar, ser responsables con estos momentos raros del programa, porque nunca hemos sido muy de efemérides en el programa. Mira esto. Fíjense esta maravilla, yo escuché la noticia, la leí, pero estoy como refrescando ciertos datos para tratar de ser lo más fiel a lo que sucedió. La NFL, desde hace rato la hemos estado piropeando un poquito con ciertas cosas que hacen. Esa gente sabe hacer espectáculos y tú decías con suspicacia, oye, qué casualidad que Taylor Swift ahora es novia de un jugador. Que repito, no es una teoría mía, me la contaron y es verdad, es como cuando menos curioso. Exactamente, entonces, que capaz de estar empatada con un jugador de fútbol americano, y es un poco para levantar el fútbol americano frente a lo que está haciendo el fútbol por Messi y la llegada de la MLS. Cosa que, si me preguntas, por ejemplo, lo hablábamos ahorita cuando fuimos al corte, oye, lo de peso pluma y Nicole va para adelante, eso se ve. Sí, viste, viste. Pero puede ser totalmente industria. Sí, no, yo creo que sí. Sí, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Big Bigs, Neutro Shorty y Corina Smith. En su momento. En su momento. Exacto. Yo no sé si esa gente se comió. Bueno, según decía todo el mundo, sí, claro, pero es como que sacaron un tema juntos. Sí, bueno, uno nunca sabe. Pero la NFL sí hizo algo que estamos seguros que se hizo con toda la intención de volver loca al mundo del entretenimiento. Ok. Se van a jugar, esto es muy común, los equipos americanos en diferentes deportes tratan de llegar a nuevos lugares. Sí. De repente ves un juego de grandes ligas en Japón, un juego de grandes ligas en México, creo que se ha jugado en Venezuela, o de repente viene un equipo y juega contra Leones del Caracas, contra Los Angelinos de Anaheim, o los Dodgers de Los Ángeles. Ese tipo de cosas es para levantar, ¿cómo se llama esto? El público de grandes ligas. Y de hecho se juegan partidos oficiales, se juegan en otras zonas, sí. La NFL viaja, y si no me equivoco, es por primera vez a Inglaterra. Creo que segunda, creo que el año pasado lo hicieron. A jugar en el estadio este mítico de Wembley. Ajá, Wembley. Están jugando. ¿Qué pasa? Por la diferencia horaria, en Estados Unidos, cuando se juega ese partido, es de día, tempranito. Ok, ok. Cosa que no es común. Ya. Los juegos de NFL se hacen en la tarde o noche. Claro. No se hacen en la mañana. Claro, claro. Y eso le dio una oportunidad brutal a ESPN, que es el canal de transmisión del partido, para... ¿Sabes para dónde va la noticia o no sabes? No, estoy pensando en desayuno. ESPN es parte de qué? Lo dijimos ahorita que le ibas... De Disney. Ok. Disney. Disney. Hicieron Fun Day Football. Se jugó el partido en simultáneo para todos los adultos, y los adultos veían el partido en la mañana tranquilo, echado en su sofá, pero cuando pasabas a cierto canal, no sé cuál era el canal, estaban jugándose el mismo partido, hecho como por inteligencia artificial en simultáneo, y los muñequitos, o sea, en vez de ser jugadores eran muñequitos, y todo pasaba en el cuarto de Andy. El que medía las millas, las yardas, perdón, las millas no, las yardas, era el perrito resorte. Claro. Todo estaba recreado en el cuarto de Andy, o sea, los niñitos podían ver el partido, y se hizo para que a los niños le agarraran cariño al fútbol americano y al, ¿cómo se llama esto? Y a la NFL. Claro. ¿Qué tal las imágenes son? Ahora, la gran pregunta es en esa casa, ¿quién vio? Porque ahora ya no tienes que pasar, cambiar de canal de uno para otro, sino que uno lo ves en la laptop. El otro es streaming, exacto. Uno lo ves en la laptop y en la tablet, y el otro sí lo conectas a la tele. Fíjense, le estamos viendo aquí un poquito como... El Fonday Football. Ajá, como también eso. Claro, porque es un juego de palabras de Sunday Football, que es como una franquicia de los partidos de los domingos, Fonday Football, claro. Entonces ves, los muñequitos están siendo recreados, y todo pasa, está el Kaboom, que es el motorizado, que fue el que hizo como el mediotiempo, y el perrito, que no recuerdo el nombre, es el que se encargaba de esto. Slinky. Sí, esto fue el primero de octubre, que se realizó, ves, la hora, nueve y media de la mañana, perfecto para que los niños se despierten, y puedan ver el partido, pero en el cuarto de Andy. Me parece esto, pero ya, o sea, esta gente está en otro nivel. Y apuesto a lo que sea, que papá tuvo que ver el juego en el celular, así chiquitico, y mientras hijo veía televisor Sota Grande de la sala. Me perdona, yo veo el de Andy, yo veo el del cuarto de Andy, por Guasilón y ya. Total, qué buen plan, qué buen plan. Esta gente está en otro nivel. Estaría chévere buscar un video para que vean como, un poco lo que le decimos, ya pasó, así que van a poder encontrar, cómo se llama, esto clip del partido. Aquí lo hicieron con Juana la Iguana y bolas criollas. ¿Qué barnik? Soy Sarni, arrima el mingo. No. ¿Tienes yesca? No, Sarni fuera de aquí. Amigos, ¿qué me quemó la cola? No, fuera de aquí, Sarni. Sarni, ahora ahí la botella, yo con la cola la abro, no vale, te hace daño. El toconcito que le queda. El toconcito de cola que le queda a Sarni. Madre mía. Bueno, ¿sabes qué teníamos pendiente?